Las presiones dominan, escasa nubosidad para buena parte del territorio nacional, en cuanto a las lluvias, pues prácticamente nulas, pero sí, para las próximas horas se esperan algunos chubascos, esto hacia zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Cabe sacar que no son lluvias generalizadas, son algunos chubascos aislados, pero reitero, solo hacia zonas montañosas de la región noreste, esto asociado a la humedad del Golfo de México. Fuera de eso, seguimos con el calor, seguimos con el ambiente muy seco en diferentes sectores del país, situación que hay que considerar hacia Ciudad de México, manténgase bien hidratado, protéjase de los rayos del sol, 30, 31, la temperatura parcialmente soleado, lunes, martes también entre 30, 31, igual para Monterrey. Hoy va a ser una tarde con ambiente caluroso, algún chubascos hacia zonas de la sierra, 32 grados, el lunes 21 y 35, y vean nada más el calor que se espera, tanto en Monterrey como en gran parte del noreste, el martes hasta 38, 39 grados, van a ser tardes bastante calurosas. Si hablamos de Guadalajara, 33, cielo totalmente soleado, el lunes 12 y 33, y el martes 11 y 31, con escasa nubosidad, Tampico 29, igual que Veracruz, Morelia, Aguascalientes 31, 32, playas del Pacífico sin mucho que mencionar, en el sureste también escasa nubosidad, por ahí en Puebla 27 grados, y soleado para Ciudad Juárez, también en Chihuahua, con máximas entre 28 y 30. En la información me dio gusto saludarlo, quédese en Milenio Televisión.